bueno amigos hoy les traigo como eliminar la cuenta de google a un samsung a7 2017 ya sea la version android 7 o la version android 8 no importa con este metodo se la podran eliminar a cualquier dispositivo de este modelo bueno lo primero que tenemos que hacer es apagar el dispositivo lo apagamos y tienen que descargar los archivos que les dejare en la descripcion del video lo que tenemos que hacer es meterlo en modo descarga volumen abajo boton home y boton encendido ya que aparezca asi empezamos volumen arriba ya esta en modo descarga lo dejamos aqui les esta dejando los archivos en la descripcion del video ahora lo que hay que hacer es abrir el login numero 2 el login version 3.12 aqui vamos a necesitar dos versiones de odin para hacer esto ya que en este odin vamos a abrir el factor binary de este dispositivo cada factor binary depende del dispositivo cada dispositivo tiene diferente depende del binario que tenga en este no se si se alcanza a apagar no se si se alcanza a apagar no se si se alcanza a apagar por ejemplo tener el binario 3 hay un lado el antepenúltimo renglon dice hp ps w r e binario 3 es el binario 3 que tiene este dispositivo ustedes tienen que descargar este binario en mi caso es el binario 3 tambien se los dejare el archivo en la descricion del video si nos fijamos este modelo a 720f xx u3 el u3 es el binario ya sea u1 u2 en este caso es u3 binario 3 puede ser u4 u5 y hasta u6 ya depende del dispositivo como les digo hay en la pantalla de modo descarga y les va a decir que binario tienen ustedes en su dispositivo independiendo del binario es lo que van a descargar si quieren descargar los binarios muy sencillo se van a google y escribimos combinacion asi como dice aqui pero en ingles es combinacion fa c fa 51 y el modelo su dispositivo ya sea en este caso es el a7 vamos aqui y nos metemos en la pagina en esta la de game flash nos metemos aqui aqui tambien pueden buscar su dispositivo por modelo antes que nada tienen que registrarte en esta pagina para poder descargar los archivos en mi caso aqui aparece el binario xfactory y como les dije aqui estan las versiones diferentes este es un binario u4 el mio es este es un u3 y aqui esta otra vez el u3 binario 3 esta el u2 y el u1 dependiendo del binario que ustedes utilicen en su dispositivo es el que se van a descargar y igual tambien les descargar el arron pero si quieren descargar un arron especifico se van a en esta pagina esta vez se les descargaran en la descripcion del video y por ejemplo escriben la que amigo funciono fue la la ron de android 8 en este caso tambien puedo descargar android 7 como quiera escriben el modelo que es a720f este es el modelo de mi dispositivo que yo voy a trabajar ahorita escriben y se bajan y se bajan y esta aqui aparece los paises en los paises no importa el pais que sea solamente lo que importa es el binario como les dije puede ser de costa rica puede ser de chile lo reclaro como ustedes quieran yo en mi caso use este porque este trae el binario del dispositivo y asi ya no me iba a arrojar ningun problema dejo les muestro esta fue la que yo descargue la que voy a utilizar ahorita que es la a720fxxu binario 3 y ya lo ademas no importa si no consigue esto es lo importante el binario u3 o u4 o u1 o u2 depende de su dispositivo dicho esto entonces se descarga la ron que ustedes quieran les deje la pagina de descripcion igual voy a dejar la ron que yo descargue la que yo utilice en mi dispositivo le voy a dejar tambien el link del binario y el link del odin bueno dicho esto entonces seleccionamos el binario en el odin volumen 12 digo volumen 3.12 perdon esperamos a que lo cargue esto va a tardar por ya que el archivo si pesa un poco bueno ahi esta ahora conectamos nuestro dispositivo al ordenador mientras el cable usb lo conectamos en modo descarga ya me lo reconoce la computadora esto lo cerramos y aqui esta entonces le damos en start y esperamos a que se instale nuestro factor y binario solamente es cuestión de esperar yo voy a pausar el video porque esto va a tardar un poco bueno el proceso ya va a terminar esperamos a que termine para hacer el siguiente paso ya termino le conectamos el dispositivo como ven en esta letra no se espanten es normal cerramos el odin esperamos a que encienda algunas veces cuando se instalen esto les va a salir unas letras rojas no pasa nada solamente es cuestión de esperar a que el telefono encienda como les comente esto se funciona tambien en el android 7 dentro del android 8 en este caso el dispositivo tiene android 7 ahi esta ya nos sale esta opcion bueno aqui nos vamos a ir a esta opcion de los tantos puntos y de ahi nos vamos ajustes de ajustes nos vamos hasta la ultima opcion y vamos a activar el modo desarrollador lo activamos vamos vamos hacia atrás como la depuracion no se ve activamos desactivamos damos en ok de aqui nos vamos a la calculadora y escribimos este numeracion lo que vamos a hacer en el paréntesis mas 300 120 120 127 32 mas 300 y como nos aparecerá esto entonces si escribimos asterisco asterisco gato 08 08 gato asterisco y nos abrirá esto seleccionamos la ultima opcion y le damos en ok una vez ya se guardo le damos hacia tras hacia tras hacia tras hacia tras y apagamos el dispositivo ya una vez apagado ya una vez apagado nos dirigimos hasta el login version 3.13.1 tambien se lo dejare en la descripcion y vamos a instalarle la la rom ya sea android 7 android 8 como quieran en mi caso yo voy a utilizar la android 7 y activamos todas las casillas seleccionamos procuren que sean las letras las primeras dos letras coincidan con los cuadros tambien aqui eso es muy importante esta ultima viene dos veces en la rom que usted va a descargar viene dos veces no instalen esta si instalan esta no les va a funcionar les va a volver a brincar la cuenta tiene que ser la que comienza con home recuerden eso porque si no no les va a funcionar y la ultima que es la que pesa mas que es la que es todo el sistema la ap la seleccionamos y esperamos a que aparezca no se desespera aqui les puede salir en el loading que no responde pero esta cargando y no pasa nada voy a pasar el video porque esto tambien tarda bastante bueno como ven ya apareció el ultimo archivo entonces vamos a ponerlo 3 en modo descarga el dispositivo volumen abajo boton phone y encendido listo presionado volumen arriba y entro en modo descarga una vez mas lo conectamos y hacemos esto y le damos en el start como ven ya comenzó y digan ustedes porque utilizamos dos odin si utilizamos el odin de la version 12 que utilizamos para instalar el factor binary si lo utilizamos para instalar el error nos va a fondear un error nos va a fondear algo dice si partiche o algo si dicen no me acuerdo muy bien pero nos va a salir aquí un mensaje en esta parte de aquí y no va a fondear nada o simplemente nos va a fondear fall que ha fallido por eso utilizaremos esta version de odin igual para instalar el android 8 también salen esos fallos por eso es por el cual utilizamos esta version como ven esta avanzando y tambien en el dispositivo esta avanzando la barrita vamos a esperar a que termine como les comento tiene que ser su version de telefono igual a la factor binary que van a descargar para que no les pase ningún error aunque si se equivoca no pasa nada solamente es cuestión de encontrar la que les corresponde en la descripcion del video les estare dejando unos links donde pueden adquirir un curso de como reparar dispositivos moviles por si les gustan comprar ahí se los estare dejando en la descripcion igual el boton de mi paypal por si gustan apoyarme con algo para poder seguir haciendo estos videos y poder mejorar un poco la calidad de los videos también igualmente y dicho ya esto me voy a pausar el video porque esto si va a tardar bastante y ahorita volvemos como ven ya casi termina el proceso ya vamos al ultimo es un poco tardado todo esto pero vale la pena para poder desbloquear su dispositivo ahí ya termino desconectamos el dispositivo cerramos el Odin cerramos el Odin y como ven esta dando esperamos a que encienda algunos no les va a funcionar la primera amigos pero no pasa nada solamente voy a intentar hasta que les funcione yo cuando intente hacer todo esto dure casi todo el dia para poder que me saliera investigando y juntando los archivos tal que pude conseguir esperamos a que encienda el dispositivo ya que se formacion para que nos condena la acción que terminemos esperamos a que encienda para que nos condena la acción ahí esta nos va a salir esto no se espante, no es normal solamente es cuestión de esperar y voilà la cuenta se ha quitado solamente aquí es cuestión de iniciar el dispositivo y seguir los pasos de inicio normales ya no nos quedara la cuenta y como ven aquí ya esta nuestro dispositivo desbloqueado y faldando espero que les haya gustado el video comenten, suscribanse para apoyar el canal y poder seguir haciendo estos videos y ayudando a más gente como les comenté en la descripción les dejare un link de unos cursos por si gustan comprarlos y pueden seguir enseñándose más para poder arreglar dispositivos o hacer su propio negocio gracias y hasta la próxima y y y y Gracias.